La decencia La decencia La decencia No se toma de una botella Tampoco es ninguna ciencia Eso que llaman decencia Con ella se nace O se nace sin ella Para mucha gente Es palabra desconocida Misión imposible Para una mente torcida Recuerda bien Que la decencia No se adquiere Con ella se nace Y con ella se muere Recuerda bien Que la decencia No se adquiere Con ella se nace Y con ella se muere La decencia No se adquiere Con ella se nace Con ella se muere Recuerda bien Recuerda bien Que la decencia La decencia No se adquiere Si tú naces Indecencia Indecente Tú mueres La decencia No se adquiere Con ella se nace Con ella se muere No se toma de una botella Tampoco es ninguna ciencia No se adquiere No se adquiere Ni tampoco Por lo que piensas La decencia No se adquiere Con ella se nace Con ella se muere Nacer con mucha humildad Y siempre hablar con franqueza Pero recuerda Que para lo que nace Doblao Jamás un tronco endereza No se adquiere La decencia No se alquila La decencia No se vende Con ella se nace Con ella se muere Si tú naciste Pabellón Nunca llegará Peseta Con ella se nace Con ella se mueve Para nacer Sin corazón Mejor nace Sin cabeza Con ella se nace Con ella se muere Con ella se muere Ahí es Con ella se muere Porque se pica Con ella se muere Es porque ajo joven Con ella se muere Con ella se muere Tú siempre estás en el vocero Que notición Y eso te pasa Por sin vergüenza Con ella se nace Con ella se muere Yo seré tremendo Mujeriego Pero campeón En decencia Con ella se nace Con ella se muere Sigue bebiendo champán Que yo me quedo tomando cerveza Si naciste sin ella No la busques Mujeriego 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 Mujeriego